Will Smith se reencuentra con Alfonso Ribeiro, el príncipe de Bel Air, en una competición de golf El pasado martes 4 de septiembre, Will Smith y Alfonso Ribeiro dieron una bonita sorpresa a sus seguidores cuando publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram una imagen juntos El actor Will Smith señaló en su red social que Ribeiro es una de mis personas favoritas en el maldito planeta junto a la fotografía de ambos Esta imagen la publicó también su ex compañero de serie junto a la siguiente frase, lo he pasado muy bien jugando esta mañana con mi chico Will Smith La última vez que hicieron público un encuentro entre ellos dos fue en marzo del año pasado, aunque no fue en las mejores circunstancias, ya que tuvo lugar para despedirse de su antiguo compañero de serie James Avery, que había fallecido a los 65 años tras sufrir complicaciones después de una operación a corazón abierto James Avery fue como un segundo padre para mí Lo echaré de menos, escribió en aquel entonces Alfonso Ribeiro, además fue el primero en dar la triste noticia El reencuentro de Will Smith y Alfonso Ribeiro Instagram, ¿cuándo se conocieron? Will Smith y Alfonso Ribeiro se conocieron cuando dieron vida a dos de los personajes más conocidos de la serie El príncipe de Bel Air que se emitió desde 1990 hasta 1996, en la que Smith presenta una versión ficticia de sí mismo A pesar de que ya hayan pasado 22 años desde que se emitiera el último capítulo de la exitosa serie El príncipe de Bel Air, los dos protagonistas no han perdido el contacto con el paso del tiempo Otra de sus grandes apariciones fue en 2013 Smith y Ribeiro aparecieron en el programa The Graham Norton Show de la BBC y protagonizaron uno de los mejores momentos que los fans de la serie nunca olvidarán, ya que se pusieron a bailar el mítico baile de Carlton que era característico del personaje al que daba vida Alfonso Ribeiro Te puede interesar Te puede interesar